hola buenos días amigos pues os quería enseñar los primeros iris que van saliendo mirar que están ya a punto de abrir qué bonitos están pero todavía hay pocos van saliendo poco a poco porque claro este año es que tenemos mucha prisa de que salgan yo lo entiendo todos los años han salido por pascua de resurrección pero qué ocurre que normalmente pascua de resurrección cae en april pero como este año ha caído en marzo pues pensamos que como ha sido ya pascua que pasará que no florecen los iris pues no ellos florecen a su tiempo más grandes más pequeños más altos más bajos con menos agua con más pero mirar aquí están todos no porque van poco a poco ya sabéis la sequía es un problema pero mirar qué cosa más preciosa este se llama de brené este es el de brené auténtico iris germánica mirar qué capullos este es una preciosidad y el otro el art de co pues como los insectos no tienen nada que comer por culpa de lo que ya sabemos todos de que no llueve y no hay vegetación y tienen que comer pues se encargan de comer mis flores mirar cómo la han dejado la han dejado completamente pelada y sólo hago que quitarles los bichos de dentro pero ellos siguen metiéndose dentro de la flor son unos bichos negros que van comiéndose todo el centro de la flor y luego pues claro mira mira mirarlo mirarlo el bicho lo veis veis el bicho ahí dentro mirarlo mirarlo si es negro y es malo se come todas las flores entonces no es cuestión de la abeja no eso un bicho un escarabajo es como un escarabajo que se va comiendo la flor entonces eso no me gusta pero qué vamos a hacer bueno pues como estos que no quiero pisarlos porque me he metido entre ellos estos son los primeros los ya más auténticos pero fijar qué cosa más preciosa fijar qué color azul pero claro dentro de un rato quizás el sol apriete y ellos no quieren tanto sol pero bueno van saliendo los de los lados ahora es que tenemos aparte de la sequía ahora lo que tenemos es una calima que seguramente vendrá de áfrica porque no puede venir de otro sitio si viniera del norte no sería este esta temperatura es una calima que el sol está escondido detrás de la calima de las de las nubes pero que no son nubes de lluvia son nubes de polvo de tierra y eso es quema tanto como si estuviera el sol directo pero en fin es lo que hay este año nos toca de todo y los demás pues bueno ahí están van sacando capullos poquito a poco aquí tengo uno que va también a florecer no va a tardar mucho mirar aquí está si no hay ningún bicho por ahí que se lo coma porque es que ya digo que este año los insectos no tienen verde donde donde comer entonces tienen que buscar lo que sea porque también tienen que sobrevivir y estos pues los voy regando y dentro de una semanita ya tendré más pero de momento los que hay abiertos pues son estos de luz quita de ahí que me lo rompes bueno pues esto es lo que os quería enseñar hoy porque me ha parecido me ha parecido interesante que lo vierais y ya poquito a poco ya os iré mandando más después cuando vienen vienen todos juntos pero este es que me encanta este color este estuve dos años que no encontraba donde estaba porque lo tenía plantado desde el principio desde hace ya varios años pero como ya sabéis que os explicado muchas veces que cuando un rizoma saca una flor que se llama la vara floral y luego ya no repite hasta que no se reproduce y saca hijos pues esos hijos no dan flores y pueden pasar pues dos o tres años y ahora lo plantea aquí y el año pasado me sacó flor y este año también o sea que estoy bastante satisfecha de ver que que ha sacado la flor además es que es un color precioso es un color terciopelo muy muy bonito y bueno y los demás pues ahí están este que ya digo que es el ardecon muy bonito y otros que hay por ahí que no sé todavía cuando abrirán pero no tardarán mucho yo los voy regando voy continuando regando y así vamos bueno amigos me despido de vosotros hasta el próximo vídeo vale venga un saludo amigos desde levante español un saludo